Ok, saludos para Cecilia, Ruxer, Celia, Emily, Elian, Daniel y su seguridad privada, Juancho. Buena, ahí está la seguridad carambas, de toda la gente, de toda la mancha. ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? Para Fabricaciones Alcántara. Tremendas edites de parrandas para ti en esta noche. Alex Enches, contigo, Chefe. ¡Claro que sí, toda la gente chévere está bailando y gozando con la Internacional Idéntica en este bonito aniversario! ¡Qué gusto realmente acompañar y reencontrarme con muchos amigos musicales en este bonito escenario! ¡Eso! Y para todo el Perú, vuelve Internacional Idéntica. Yo quiero beber por no recordar, esa es tu traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. Hoy quiero tomar, por ese mal amor, traicionera, idéntica, que se fue con otro. Y yo quiero beber por no recordar, esa es tu traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar, traigan más licor que quiero olvidar. Y como dice, maldito licor, quítame la vida, no quiero sufrir por un amor. Yo te di carina, ay yo te di mi vida, si ya doy amor, por tu fan su amor. Yo te di cariño, ay yo te di mi vida, no quiero sufrir por tu falso amor. Yo te di cariño, ay yo te di cariño, ay yo te di mi vida, si ya doy amor, por tu fan su amor. Y con las manos arriba, las manos arriba, me suena en la palma. Y con idéntica, más sabroso, para semichería, el limón. Y con la palma. 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 mano a Chepen, Chepen, una huya. Seguimos bailando con los grandes éxitos de recuerdo para ti, con mucho cariño, la gente de Lima, doy una visita. Para Freddy Kisfel, la gente de Yekans, Cali Castro, con mucho cariño para ti. Salud, salud Cali. Salud de amor. Para Alfredo Terrones, para Rosita Quiroz, la gente de Chepen, un saludo para ti. Vamos para la buenísima Alma. Y para Oscar Tirado. Radio Estrella, con cariño para ti. Bailamos con cariño, la gente de Chepen. Vamos a seguir disfrutando con los grandes éxitos de recuerdo. Y Doty Barralda, número uno. Así. Porque yo sufri mi borracho y lloro por ella. Por ella, por ella. Porque es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella. Y negra se empezó cuando yo la conocí. Es por eso que te necesito. Solo a ti como el cedito necesita el agua. Porque es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella, por ella. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Y nuevamente, la internacional idéntica. Yo quiero beber por no recordar. Esa es tu traición que me hace sufrir. Traiga más cerveza, que quiero tomar. Traiga más rincón, que quiero olvidar. Maldito rincón, quítame la vida. No quiero sufrir por tu amor. Yo te di cariño y yo te di mi vida. Si ya no hay amor, por esa traición. Rincón, 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 sabroso. Vuelvanse, vuelvanse. Y aquí y pa' ya. Y aquí y pa' ya. Y aquí y pa' ya. Oye. Chimpandito rincón y quítame la vida. Yo quiero sufrir por tu amor. Yo te di cariño y yo te di mi vida. Si ya no hay amor, por esa traición. Y ahora, una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer. Destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. Una ladrona eres tú, una ladrona mala mujer. Destrozaste mi corazón, pero probaste mi amor. Para Emily con cariño. Ya. Y seguimos. Para Ceci también. Con la internacional identidad. Chiquita hermosa y bonita. Me dices te amo, mi amor. Por ti yo siento lo mismo. También te quiero y te amo. Como la flor y teco y madera. Eres linda de dulces encantos. Por ti yo siento lo mismo. Por ti yo siento lo mismo. Y me dices lo mismo. Y me dices me voy a cantar. Pero me lo chiquita, me voy a cantar. Y me vas a cantar. Te quiero y te quiero. Y me vas a cantar. Chica bonita, no seas así Deja tu orgullo, regresa por mí Yo te he ofrecido mi amor y mi vida Por ser caprichosa, regresa por aquí Chica orgullosa, no seas así Chica orgullosa, te arrepentirás Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te arrepentirás Rico, rico, sabroso Chica orgullosa, no seas así Chica orgullosa, te arrepentirás Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te arrepentirás Oye, chica orgullosa, te arrepentirás Y por siempre y para siempre Te canta Internacional Identita Para bailar, para gozar en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!